Hola chicos, soy Cristian Soy Ryo El día de hoy nos encontramos en un barrio llamado Dorianjin Que es también conocido como la meca de las comidas galleras coreanas Aunque para alguien en Corea se ve como un paraíso En Corea también la tasa de desempleo, especialmente la de los jóvenes Ha aumentado muchísimo durante las dos décadas Como otros países del mundo Además, aunque consiguen un trabajo Siempre hay mucha posibilidad de pérdida del empleo Así que muchos jóvenes prefieren ser funcionarios estatales Que tienen menos riesgos del desempleo Y garantizan el sueldo relativamente estable De tal motivo ellos preparan los exámenes Para ser funcionarios tales como maestro, policías, bomberos, etc. Incluso hasta el examen de admisión de jueces y fiscales Y ellos se mudan y concentran en este barrio llamado Dorianjin Dado que casi todas las academias para la preparación de esos exámenes están aquí Estos jóvenes aún no tienen trabajo Y muchos de ellos son de otras ciudades o pueblos Por eso son pobres Y justamente las casas de este barrio son pequeñas y económicas Además en este barrio hay muchos restaurantes y puestos Donde venden la comida más barata En comparación con otros barrios de Seúl De tal motivo en el video de hoy Vamos a explorar la comida callejera en este barrio Reunen a la comida callejera en este barrio Donde ya que está en el video el video Bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video... ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 Esta comida se llama Coop Bab. Bab significa arroz. Y Coop es Coop, o sea la copa. Así que arroz es una copa. Aunque es una comida callejera, tiene la apariencia muy lujosa. Contiene muchos ingredientes. Demasiado. Cocino, alga, maíz, bayonesa, chorizo, hongo, etc. Y por supuesto arroz también. Arroz con kimchi y salsa picante. Y huevos también. Creo que tiene el equilibrio de nutrición. Y cuesta 7500 wones. O sea más o menos 7 dólares. Arroz con kimchi y chorizo. Esta parte yo voy a probar. Estos últimos días esta comida es muy popular entre los jóvenes. No solamente de los jóvenes que viven en este barrio. Sino también los que viven en otro lugar. Este fenómeno tiene mucha razón. Increíble, estupendo. Voy a revolver bien. Y por supuesto que viven en este barrio. wow me encantó ahorita estamos yendo a otros puestos para comer más comidas aunque tenemos que comer mucho más comida pero parece que yo comí demasiado allá porque fue muy rico puedo comer mucho más hoy a ver no creo y Ahorita estamos en otro puesto Donde venden la comida llamada Coppa Y es otro tipo de coppa Este puesto se llama Arroz de bomba Es que creo que Teniendo el sentido del tamaño Grande Se apuesta ese nombre Esta comida contiene huevo Cuero condimentado Carne de cerdo Queso Kimchi Tostado Esto vale 4000 won O sea 4 dólares por ahí En personal me gusta Este ingrediente Cuero condimentado Porque me gusta su textura Es medio picante Pero no tan picante Sería muy bueno para los extranjeros también Si alguno de ustedes Quieren venir a Corea Le recomiendo venir aquí Para probar los coppas Porque es muy bueno Para experimentar la cultura coreana Muy bueno Pero lo malo es que ya estoy lleno Río está acabando este plato Éxito Yo en verdad antes de salir de la casa Yo pensé que íbamos a poder comer Más de 5 platos Pero apenas Acabamos de comer solamente 2 platos Ya estamos llenísimos ¡Se poncho la llanta! Increíble La llanta tan tierna A propósito Yo veo que estos últimos días Twitch está de moda en Corea ¿No? A Twitch para hacer como juegos Y sí Y sí Transmisión en vivo Yo veo que muchos youtubers coreanos Quienes yo conozco Hacen mucho Este en Twitch Haciendo juegos Tal vez nosotros también Tenemos que hacer Twitch En coreano ¿No? Estás interesado en eso Yo estoy segurísimo De que si hacemos Twitch Nos mirarán solamente 10 personas Y creo que El gasto de la electricidad Para hacer el juego Será más alto que nuestra ganancia Y además Tenemos que comprar una computadora De mejor calidad Porque en nuestra computadora No funciona ¿Saben dónde estamos yendo? Estamos yendo Estamos yendo A un lugar muy extraño Y curioso Turístico No Es solamente famoso Mira Masaje ¿Saben qué es esto? Masaje Es una Una silla Para hacer Masaje Aunque me ven arrogante No importa Desde ahora Yo les voy a explicar Cómo Podemos usar esta máquina Podemos elegir entre Cinco tipos Número uno De todo cuerpo Número dos De todo cuerpo Qué diferencia hay Qué diferencia hay Ah Número uno Rápido Estos dos botones Son para Ajustar La inclinación Y Voy a elegir Número uno Me voy Me voy Adiós Te está matando Es muy chistoso ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Te siento muy extraño Castigando Venimos aquí para Arrelarnos Pero Mira Él está muriendo Mira su carro Me gusta Que Río está sufriendo Bien Bien interesante Me encanta Ahorita Ahorita Me toca Esta tienda Tiene más o menos Cinco cuartos Y cada cuarto Tienen dos máquinas Como de este tipo Y se puede elegir El tiempo Para hacer el masaje Nosotros elegimos Solamente Treinta minutos Y Por treinta minutos Pagamos Cuatro mil wonas O sea Cuatro dólares Adiós Adiós Tientas Sonido Moentes La Creo que Tengo Tengo Unas 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 esa bola se mueve y moviendo y hacemos el masaje pasando por la columna cada musculo no me gusta que se mueve y se mueve Salud ¡Las que deseo! Creo que el oriente de esta comida es hacia el del sur. O sea, como Vietnam o Tailandia, algo así. Pero la única diferencia es que aquí en este puesto se cocina del estilo coreano. Es porque ellos pusieron puerro en vez de cilantro. Huele muy rico. Tiene muy buena sazón y el fideo es muy elástico. Me encanta este sabor. Ya, por fin estamos comiendo el último. En este barrio. Así que nuestra tarea se acaba por fin. Antes de terminar este video, tengo una cosa importante que debo avisarles a ustedes sobre nuestro canal. Lo que pasa es que en abril cambiamos el carácter de nuestro canal totalmente. Mejor dicho, desde aquel entonces en nuestro canal solo tratamos los temas de gastronomía y viaje. Pero todavía muchos tienen alguna equivocación sobre este cambio. Lo que quiero decir es que en nuestro canal nos tratarán todas las cosas sobre solamente Corea. Sino solamente gastronomía y viaje de todo el mundo. O sea, de todos los países. Aunque por ahora principalmente grabamos estos temas en Corea debido al problema económico. Pero en este año nosotros no. Al menos Cristian va a viajar a Japón u otros países para grabar la gastronomía insólita de otros países. Espero que este cambio sea favorable para el desarrollo de nuestro canal. Gracias por ver el video.